Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno En tierra extraña, peregrinos, con esperanza caminamos, que, si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto, un alto hacemos, es el Señor quien nos convida, aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda, entre las manos, guiadora, la cruz, por don, que es la vereda, y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura, un hombre, un pobre que confía, y busca la ciudad futura. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Salmo 89 Baje a nosotros la bondad del Señor. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Segunda de Pedro 3, 8 Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, ¿Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Y aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Llegué hasta el confín de la tierra, la alabanza del Señor. Cántico de Isaías 42, 10, 16 Cántico nuevo al vencedor y salvador. Cantaban un cántico nuevo ante el trono de Dios. Apocalipsis 14, 3 Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra, muja el mar y lo que contiene, las costas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar, exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas, den gloria al Señor, anuncie su alabanza en las costas. El Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lánzela al herido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba, aguantaba, como parturienta, grito, jadeo y resuello. Agostaré montes y collados, secaré toda su hierba, convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques, conduciré a los ciegos, por el camino que no conocen, los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos, convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llanto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llegué hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Salmo 134, 1 al 12 Himno a Dios, realizador de maravillas. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa. 1 de Pedro 2, 9 Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, envió signos y prodigios, en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos, mató a reyes poderosos, a Sijón, rey de los amorreos, a Ojo, rey de Bazán, a todos los reyes de Canaán, y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad el nombre del Señor, los que estáis en la casa del Señor. Lectura breve, Éxodo 19, 4-6a. Ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio breve, Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, le pedía que bajase a curar a su hijo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, le pedía que bajase a curar a su hijo. Preces, alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cual es mal y supliquemosle diciendo, ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino para que, recapituladas en Cristo todas las cosas, abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de sacramentos divinos, concede a tu iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo sin que le falten los necesarios de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.